En este espacio buscamos difundir el trabajo de la juventud como empresario, sus logros y proyectos. Hoy lo presentamos a Julián Martínez, propietario de Univiaje, empresa de viajes y turismo que te lleva a donde quieras y donde tus vacaciones son como siempre lo habías soñado. Camboriú Económico, a partir de 4 personas, 5 noches de alojamiento en departamentos a metros de la playa, 5 cenas, todos los tours incluidos, costo por persona 1.990.000 guaraníes. Tenemos salidas en enero y febrero como siempre a precios de promoción. Las excursiones que nosotros hacemos, las hacemos prácticamente por toda Sudamérica y hacemos nuestros viajes con coordinadores especializados, en los que sean atención al cliente, también con animadores para los chicos, que cada viaje es medio largo. Generalmente cuando te vas a Brasil, a Argentina, cuando te vas a Uruguay son prácticamente más de 20 horas de viaje. Y para que el viaje sea un poco ameno, justamente tenemos gente muy capacitada para que los clientes sean bien atendidos y que disfruten generalmente de sus viajes. En el verano nosotros prácticamente no nos quedamos, tenemos muchísima demanda. Con lo que sean los paquetes, como le está diciendo Terrestre, Camboriú, Florianópolis, tenemos Río Janeiro, también ahora se utiliza mucho Guaratuba. Es un destino muy tranquilo para la gente que quiere ir a descansar también. Y durante todo el año tenemos nuestras excursiones, como les está explicando, de excursiones de danzas. Siempre, por ejemplo, tenemos durante todo lo que sea marzo, abril y en julio, que es nuestro boom, lo que sea Cancún y también Bariloche. Bariloche es un destino de invierno súper bueno y también Buenos Aires.